Y hoy ampliaron sus versiones ante la Fiscalía los responsables de la adjudicación del contrato para la construcción de la hidroeléctrica Toachi Pilatón a la empresa brasileña Odebrecht en el año 2007. En este caso está detenido el exministro de Energía del gobierno anterior, Alexei Mosquera, quien recibió un millón de dólares de la empresa brasileña. Veamos. El primero en acudir a la Fiscalía fue el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, uno de los funcionarios que adjudicó el contrato para la construcción de la hidroeléctrica Toachi Pilatón a Odebrecht en 2007 en calidad de presidente del directorio de Hidro Toapi, empresa pública dueña del proyecto. El prefecto hizo algunas aclaraciones. El contrato que firmamos con Odebrecht fue en el año 2007, en diciembre, por 366 millones para la construcción. Ustedes saben bien que después vino todo el problema de San Francisco. Nosotros tomamos la decisión, aún antes que salga el decreto de expulsión del país de Odebrecht, de dar por término al contrato. No teníamos la base legal para hacerlo unilateralmente, porque ellos no habían, en este caso, incumplido con los términos del contrato del 2007, y decidimos hacerlo por mutuo acuerdo. En este caso está detenido el exministro de Energía del anterior gobierno, Alexei Mosquera, acusado de lavado de activos y de recibir un millón de dólares de Odebrecht mientras era secretario de Estado. El abogado del exministro Franklin Arevalo también asistió a la Fiscalía y dijo que Mosquera sí recibió ese monto de dinero, pero no por sobornos en la obra para Toachi Pilatón. Que se obedece a un tema de una consultoría, que no tiene que no guardar relación con la construcción del proyecto hidroeléctrico. No es por un supuesto soborno, es por un presunto delito de lavado de activos. Sobre este mismo caso, la Fiscalía también investiga al tío político de Mosquera, Marcelo Endara. Su defensor, Ramiro Alvarracín, acudió a la diligencia y reiteró que Endara cooperará con la justicia para evitar una sanción mayor. Sí, la documentación de Andorra, de la investigación, ratifica que el millón de dólares llegó donde el ingeniero Alexei Mosquera. No lo digo yo, como usted expresa, está en el informe de la policía y que el único beneficiado fue el señor Mosquera. A la Fiscalía además fue a rendir su versión el exgerente de Hidro Toapi, Bayron Granda.